Soy Marcia Polo y vine a rodar la película Los Marcianos. Fui convocada para hacer una escena inicialmente fotográfica, donde soy una de las accidentadas. Me hizo un corte en la frente y ahora estoy vendada precisamente porque después de haber sido rescatada, fui curada por un equipo de gente maravillosa. Así que bueno, aquí estamos filmando otras de las escenas y bueno, nada, estoy súper contenta porque es mi primera experiencia en esto y fui convocada a través de un casting. O sea, accidentados somos cuatro, que vinimos más o menos todos en las mismas condiciones, cada uno tiene problemas diferentes, alguno en una pierna, otro en un brazo y demás. Está muy bueno todo, la verdad que como experiencia es fantástico y el equipo de producción te trata de mil maravillas. Yo soy una afortunadísima porque una de las cosas que uno busca en este tipo de experiencias es que te traten bien. Para mí eso es una de las cosas fundamentales, el respeto ante la gente y eso lo han demostrado todo el tiempo y por eso creo que estamos todos súper cómodos. Gracias. 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 Gracias.